Llega un momento, después de pasar el Mercado de la Paz, en donde Bogotá deja de existir. Son tres cuadras del barrio María Paz, en pleno Patio Bonito. La Secretaría de Gobierno, de la mano de la Alcaldía Local de Kennedy y de varias entidades distritales, realizó una jornada de inspección, vigilancia y control en Patio Bonito, lugar donde las basuras se volvieron una problemática recurrente en todos los sectores. En esta localidad, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, muere una persona cada seis horas. Somos tejido, somos comunidad, somos echados pa'lante, somos Jaime Rivera, quien es un ícono popular de Patio Bonito, afectado en su rebusque diario de regular el tráfico. Hoy les presentamos la primera parte de esta entrevista y de muchas más que iremos recogiendo, El Estado nunca me ha llegado a reconocer nada y con eso, con ser que yo tengo historias en el tiempo, en revistas, por Facebook, y en estos momentos pues me afectaron harto el trabajo, porque ni para arriba no tengo, entonces yo esperaría que me colaboraran por ahí con cualquier cosa. Es de estas historias lamentables que les digo, un poco de contexto es que pues hoy día se vino construyendo, hace alrededor de un año o dos años, si no estoy mal, pues la avenida Guayacanes o la avenida Tintal Alsacia, y pues que hoy día ya a menos de dos meses siquiera de haberse puesto en uso esta avenida ya totalmente terminada, con semaforización incluida y con toda una serie de tráfico rápido que pues pasa aquí sobre el sector, pues te encontramos a don Jaime, que como dice, hace muchísimos años lleva aquí laborando en el sector, ¿qué hacía su merced? Específicamente aquí sobre el sector, ¿cuál es tu labor? Recuerda el tráfico, quizás los trancones que formaban ahí, eso hasta peleando con la gente por colaborarles, porque ahí no habían semáforos ni nada de eso, los trancones eran inmenses para que la gente se pudiera salir hacia su trabajo y llegar a sus casas, pues agradecían el trabajo que yo les prestaba ahí, pero digamos, inclusivamente me dejaron desempleado, quedé desempleado a duración en el consigo por ahí para una comidita. Sí, sí señor. Y pues, ¿cómo le colaboraba la gente a su merced? ¿Cómo se ganaba la plata, la comida? Me ganaba por ahí 30, 40 mil pesos, porque la gente agradece el trabajo que uno les prestaba, porque habían unos que no, que te iban a echar el carro a uno por encima o a pegarle a uno. Yo siempre, de 27 años que llevo, a donde quiera que voy estando, van poniéndose más por los peigos desde el rombón de las Américas. Y allá me salteé a la 38 con la Virgen, también, ahí me hicieron una entrevista con el RCN, con el Correcamino y todo eso, también quedó grabado y todo. Porque los señores agentes, yo regulando el tráfico y los señores agentes de tránsito, mirándome en cómo yo trabajaba, entonces el Correcamino nos los cogió con la cámara, y ese día hasta hubo un problema por esa vaina ahí, hasta me llegaron detenidos allá por ese problemita. Eso es verdad, como no. Y como le digo yo, pues, acá fueron 17 años en esta avenida, que siempre llegaba yo, bueno, córra pelucas, quita el trancón, y yo, la gente que nace, del nace a uno le botaba la monedita. Hoy en día, pues, me toca por ahí calibrar las ruedas, y ahí les gusta el trabajo que yo les acabo de desempeñar ahí. También nos estaba contando hace un rato que fue desplazado en la ronda del río Bogotá. Si nos rememora un poquito de esa historia, por favor, también. Sí. Ahora es más, yo tenía mi casita en Puente de la Vega, entonces, no sé por qué, en el momento que llegaron a sacarnos, a mí en ningún momento me hablaron, porque yo me vine para acá, para mi trabajo, y cuando llegué, encontré fue el rancho destruido y metió candela, la alcaldía me metió en candela a las cosas mías, el hijo mío, lo único que pudo sacar fue el televisor y unas monitas de ropa, porque el resto de cama, y todo eso, le habían echado la máquina por encima, pero a mí ni, yo sé, la caja de vivienda, lo tenía que reubicar a uno, a uno, a más de uno, los tienen reubicados, y les dan casa, y a uno le están pagando el arriendo, pero vea, yo fueron 27 años que oré allá a la orilla del río Bogotá, fuera de eso, antes me metieron candela, me tiraron a desplazar de ahí, yo lo único que dije fue que, yo de ahí me iba, pero muerto.